bueno regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y cincuenta y nueve minutos y vamos con el comentario de alfredo de la cruz bien señores miren buenos días a todo lo que nos escuchan gracias a dios por el privilegio de dirigirme a tanta gente a través de rumba 98.5 fm mira yo voy a hacer voy a empezar mi comentario de hoy haciendo esta esta declaración en mi ejercicio en los medios de comunicación siempre yo me he caracterizado por ser responsable por demás de los temas que yo manejo los temas que yo manejo no hay un tema que yo no pueda expresar en un medio de comunicación que yo no pueda sustentar si en algún momento como ha sucedido en otras ocasiones personas a las que yo he citado se sienten incómoda por mi estilo porque yo tengo un estilo muy peculiar muy particular que admito que a veces soy muy fuerte pero cuando yo abrazo una causa por algún tema yo le pongo palabras que suenan como epítetos pero que en el diccionario no lo son aunque se sientan ofendidos y si en algo yo he ofendido por el término que yo utilicé al señor superintendente de pensiones por el término maldito pues entonces yo lo retiro ahora bien y le pido excusa también a los ejecutivos de este medio también que no es su línea porque yo tengo que admitir que yo he venido aquí a inrumpir con su línea de forma abusiva tengo que reconocer ahora bien lo que yo digo todo lo que yo expreso porque es un todo yo no no es a una sola cosa que yo me refiero es a un todo cuando usted ven que alfredo de la cruz se refiere a un tema es porque tiene las evidencias ahora bien vuelvo y repito yo me excuso de manera de verdad de corazón con la si se puede sentir incómodo por la manera de yo abordar los temas lo demás de lo otro yo me encargo porque no hay nada que yo exprese que no tenga las evidencias y estoy presto para eso y sigamos adelante mi más sincera excusa por eso pero del otro yo me encargo miren en otro orden españa asume los intereses de la república dominicana en venezuela tras expulsión de los diplomáticos sería bueno que la cancillería de la república dominicana explique en qué consiste eso porque aquí hay una nota que sale en uno de los principales medios del país el diario libre que dice que españa se ha hecho cargo de los intereses internacionales de la república dominicana en venezuela tras la decisión de nicolás maduro de expulsar a los diplomáticos dominicanos entonces que españa se hace cargo de los intereses internacionales de la república dominicana yo pienso que para eso asumirse creo que es un trabajo diplomático que se ha hecho pero que en sí al parecer no se ha informado a la opinión pública en qué consiste aunque se estila tú me visto que se estila entre países europeos entre países europeos bueno tienen en la configuración chengen pero en el caso de república dominicana y españa nosotros no somos una provincia de ultramar de ellos ok entonces si algún tercer estado está asumiendo las funciones consulares de representación nuestra tiene que ser decidido en el congreso nacional a eso lo que hay que ver si eso se decidió en el congreso dijo eso se hicieron fuera del cajón tiene que ser el congreso nacional que lo autorice y yo no yo no yo no es que no estoy en contra porque recuerden que allí hay dominicanos y hay intereses de dominicanos que quizás tienen de empresa negocio y viceversa también sucede aquí porque hay una incomodidad también incluso los venezolanos están pidiendo aquí en república dominicana que se le faciliten cosas porque inmediatamente está esta discusión esta ruptura entre ambos le causa tremendo problema porque por ejemplo por aquí me parece que la embajada de venezuela está por aquí por el mirador sur entonces si esas funciones están suspendidas porque se retiró el personal diplomático y sucedió lo propio también hay en venezuela el personal diplomático también de los dominicanos los intereses allá se encuentran bastante incómodos entonces sería bueno que la cancillería de la república dominicana de una explicación un poquito más amplia de cómo se llegó a este proceso eso es importante que se que se destaque miren en el día de hoy cuando tú entras a la página de infodólar que es una página donde tiene ahí todos los bancos y agencias de cambio hoy hay dólar que se está vendiendo profesor atención allá a 60 con 10 el dólar más barato que se está vendiendo en república dominicana está 59 con 70 y cuando usted empieza a bajar a bajar entonces por ejemplo el banco de reserva lo tiene a 59 con 70 el que quiere un dólar hoy entonces entre las casas de cambio y algunos otros bancos empieza entre 59 80 59 80 el por ejemplo la banca privada diferente a diferencia del banco de reserva el banco popular el banco santa cruz para para mencionar la diferencia porque siempre habla habrá una diferencia con el banco estatal está en 59 80 y hay uno que lo tiene hasta en 59 90 pero ya las casas de cambio arrancan entre 59 95 hasta colocarse al 60 por 1 y al 60.10 el dólar yo llamo la atención sobre eso porque si estamos en medio de una de una difícil situación imagínense imagínense ustedes cómo se pone la situación cuando el dólar entonces se coloca al 60 por 1 al 60 con 10 cómo impacta eso en esta economía porque hay un sinnúmero de materias primas de productos que se adquieren en el extranjero y como hay que buscar más peso para comprar esos dólares más caros entonces alguien tiene que pagar el impacto de comprar esos dólares más caro quien lo tiene que pagar el pueblo dominicano cada vez que entre a un supermercado a una ferretería a una tienda a una farmacia todo lo que es la la adquisición de bienes y servicios hay un incremento es decir que hay un fenómeno inflacionario en ese sentido vamos a esperar yo pienso que en el día de hoy eh se debería de expresar eh en términos económicos y financieros una voz oficial del gobierno que hable sobre esto porque está pasando estamos ahora mismo imbuidos con la toma de posesión yo creo que le envié a Kelvin ahí un movimiento que se está haciendo ya están practicando en el teatro nacional eh los guardias mirenlo ahí eh están ya están practicando sí señor el teatro nacional se prepara para la toma de decisión si jim pin dijo que no viene eh aquí se dijo que ah que se había que se había trasladado oigan bien yo lo voy a esperar para contar cuántos presidentes vienen que como venían 15 venían 15 era uno de los motivos porque parece 15 o 14 se hacía estrecho el escenario el escenario el gran símbolo que representa para los dominicanos consciente y sensato no para la gurrupela ni la llibuyinga el el congreso de la república dominicana es decir el significado que tiene para mí para alfredo de la cruz yo no sé para otro es un significado es un significado es algo excelso es algo oiga bien para mí para mí es un símbolo del de de lo que es nuestra historia democrática pero como ustedes son el gobierno usted es el presidente usted es quien decide eh cómo y cuándo se hacen las cosas eh lo catalogue yo bien o mal no hay ningún problema sobre eso ahora a mí me parece a mí me parece a mí alfredo de la cruz que eso es una distorsión que eso es no sentir empatía con los símbolos que han constituido han levantado esta nación ya en una ocasión usted dijo que el palacio nacional no era acogedor yo no sé cómo usted no ha preparado una oficina en otro lugar y despacha desde allá por ejemplo la la alcaldesa del instituto nacional ella despacha del consistorial que es aquí en la en la ciudad colonial yo no sé cómo no se ha pretendido que se haga una oficina en otro lugar más cómoda porque realmente la estructura del palacio nacional es ya antiquísima pero es un símbolo es como la casa blanca en eeuu hay cientos de edificios y locaciones súper moderna y mucho más cómodo que la casa blanca pero es la casa blanca chiquita y para que la gente comprenda ustedes se imaginan estados unidos celebrar eh celebrar eh el acto de investidura del presidente en el presidente de la república que resulte de noviembre de las próximas elecciones donald trump y camala harry y lo lleven de que al carnegie horrors o al kennedy center ahí cerca del potomac oigan lo que le estoy diciendo si ustedes se imaginan que no sea en el capitolio si la toma de posición del presidente de los estados unidos de américa para dar un para como nos gusta mucho compararnos a nosotros o vamos a suponer en españa que el presidente de españa sea fuera del congreso no es una cosa que pero hay que respetar todo eso ahora 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 en el teatro lo puede ver ahora ahora yo voy a contar los presidentes que vienen porque si el susterfugio era que venían 14 o 15 presidentes con danilo creo que vinieron 12 me dijeron a mí yo creo vamos a ver porque 12 asientos más en el y y y la seguridad nunca está detrás de nadie sentado en un asiento no es decir cada quien está en sus extremos de aquel espacio que de sobra tiene correcto porque ahí quienes deben de estar ahí 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 primero el presidente de la república eh quienes componen la mesa de honor de la asamblea nacional que el presidente del senado el presidente de la cámara del diputado eh creo que el presidente de la suprema corte de justicia instituciones eh los poderes los poderes que están ahí incluso tiene ahí un asiento el el presidente del tribunal constitucional correcto y también el defensor del pueblo entonces del otro lado quienes deben de estar son los doscientos y tantos diputados que tenemos los treinta y un senadores arrancando que cabe que cabe más treinta y dos ministros más treinta y dos ministros es decir que ahí cabe gente todavía sobran cuatrocientos exactamente pero eh cuatrocientos como dice la canción que te vaya bonito sí ojalá que le quede bien que le quede bien su acto claro como yo quiero que le quede bien su gobierno con gente de Hollywood sí sí yo quiero que le quede bien su gobierno para que no me esté diciendo aquí un compañero de trabajo que cogió pila de apagones anoche que no está durmiendo bien tranquilo pero está bien eh eso eso es lo que hay eh nada ayer decíamos que debió ser un error pero no fue un error eh el grupo panorama pidió o es decir tú por libre acceso la información obtienes todo eh para que la gente lo sepa y cuando no te lo quieren entregar cuando no te lo quieren entregar tú puedes ir al tribunal superior administrativo tiene instancias y aquí ya hay sentencias ahí del tribunal constitucional donde hay funcionarios hay entidades estatales que no quieren eh 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 dar los datos que se le pide a la gente para conseguirlo entonces con lo que tiene que ver con Rafael Feli eso debió ser un error que el total de sus de sus de su patrimonio sea veinte veinte mil quinientos ochenta y dos pesos que se resumen siendo socio de Felgaza que es una empresa donde él tiene dos mil pesos como el resultado de sus acciones y que en su cuenta de ahorro en el momento en que él hizo esa declaración jurada de bien él tenía apenas dieciocho mil quinientos ochenta y dos pesos es decir que es posible que el celular en sus manos tuviera más dinero es decir como el celular me imagino que cuesta más si mil dólares mil dólares exactamente él tuviera en sus manos más que lo que él declaró sería bueno también sería bueno también que él aclarara eso miren eh el presidente de la república ayer fue noticia en la semanal que él le iba a pedir a doña miriam el mambrito que se quede en la procuraduría general de la república hasta que se reforme la constitución se sabe que el presidente tiene un dolor de cabeza con esa posición específicamente porque dentro de su narrativa gubernamental permanentemente el presidente de la república expresó que él eh harí tendría un ministerio público independiente y tomó a una figura de la sociedad civil que si bien es cierto no militaba ningún partido político pero si tuvo un episodio no agradable que no le cayó bien a la sociedad dominicana la manera en el que en el consejo nacional de la magistratura para la cultura nuestra dominicana fue vejada a ella y yo he dicho en múltiples ocasiones que la gente no se imagina lo que pasa cuando se quiere escoger un juez de una suprema corte en los estados unidos que le sacan a ese juez hasta si tuvo amor con una menor de edad o con una niña o cualquier episodio si quiocó su vehículo si andaba ebrio si tiene cualquier cosa felonía menor o mayor del pasado se la sacan o por lo menos eh se le cuestiona sobre hechos que se han mencionado alrededor de ellos y eso fue lo que pasó aquí que yo creo que fue un exceso del gobierno pasado del mismo presidente de danilo medina que encabezaba el consejo nacional de la magistratura en ese momento porque como estaban en mayoría de votos ella era miembro de la suprema corte de justicia en ese momento y como el consejo la composición del consejo nacional de la magistratura eh creo que estaba ahí paliza como miembro y josefa castillo también esa era la 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 de los que representaban a la oposición tal como lo hizo también anoche la segunda mayoría que es la fuerza del pueblo ayer que anunció a la opinión pública que tobía crespo y omar eh fernández sí senador son los representantes de la fuerza del pueblo como segunda mayoría en el consejo nacional de la magistratura y yo pienso que como había un voto mayoritario si usted quería descartar a miriam el mambrito simplemente al momento de votar no se votaba en contra y ya se votaba en contra y ya por la mayoría porque tú la entrevistaste a ella tú tenía que hacer su entrevista pero nadie puede regresar al pasado pero yo pienso que no hubo la necesidad de eso porque aquí hay una una furia mediática una manipulación mediática que en un momento determinado eh te abruma y como aquí en un bajo nivel cultural entonces tú subes mucha gente lo que llamaba lo que se llama la teoría del espiral del silencio que el cuando el otro no tiene que decir se monta en una ola o si tiene temor de expresar entonces cuando ve que la ola está para allá todo un abuso de miriam quizás hasta los que no querían hablar arrancan a hablar que fue un abuso con miriam y fue lo que lo que aconteció pero ella felizmente en cualquier momento se va ella de ahí incluso escuché que un distinguido periodista de esta cadena de de medios está hablando de que ella pudiera ir a a argentina como 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 embajadora en un futuro pero todo eso está dentro del marco de la especulación porque nada de eso es oficial ahora lo que sí es oficial lo que hizo el presidente de la república en el día de ayer que dijo que le iba a pedir a ella que se quede un tiempo hasta que sucediera ese proceso ella no estará incómodo por eso porque nadie se niega a seguir mandando y a seguir dirigiendo y a seguir administrando qué es lo que está pasando ahí ahora bien el que está sonando que saben que yo ahora mucha gente cuestiona el papel de miriam estos cuatro años pero cuando yo solo me paré aquí en este país en la puerta del frente a decir que no era lo que la gente entendía que era esa señora de pie a la cabeza que ella hay muchas respuestas que nunca ha dado ni nunca dio pero que quienes tenemos convicciones y asumimos responsabilidad en los medios lo sustentamos el que el que tiene la verdad lo tiene todo entiende al final ella a mí no me hizo quedar mal yo tengo problemas con eso porque yo no soy egocéntrico ahora bien el otro que se perfila no es tampoco de lo que ustedes piensan porque él está buscando el presidente un bajadero a buscar una persona que no 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 tenga ningún tipo de filiación política porque ese ha sido su discurso y es cierto ese no tiene filiación política pero le voy a contar cómo él terminó lo primero es que ese señor viene del sector seguro del empresariado el señor jorge subero isa y jorge subero isa fue el primero miembro de la junta central electoral sí porque desde el partido reformista se patrocinó eso dígase amable aristicastro correcto oigan bien para que la gente lo sepa y no recuerdo si este hombre que era presidente de la liga de beibol profesor que era leonardo mato berrido también lo patrocinó yo lo recuerdo como ahora yo soy mayor que ustedes pero lo recuerdo pero quienes son mayor que están escuchando este programa saben lo que estoy diciendo y es y es después de eso que se hace posible que amable aristicastro lo proponga él en el consejo nacional de la magistratura para presidir verdad o para presidir porque recuerdo que también néstor contín aival participó en la primera composición del consejo nacional de la magistratura y es en ese consejo nacional de la magistratura donde sale jorge subero isa pero también tras acuerdo del pacto por la democracia en ese momento por una crisis post electoral que hubo se dividieron algunos poderes y se mandó a la junta central electoral a juan sur y bonelli que fue presidente porque se entendía que re que se habían repartido la justicia déjamela mí el partido reformista con jorge subero entonces te vamos a entregar a la junta a ti peña gómez oye bien pero qué sucedió que jorge subero isa se le viró al partido reformista que jorge subero isa es de los pocos dominicanos de los cuales balaguer no se pudo vengar políticamente la traición que le hizo porque los jueces antes de ser electos por el consejo nacional de la magistratura se elegían en el senado de la república y mi papá es el resultado de esos jueces que se eligieron en el senado de la república y cuando vino subero isa barrió con todos los jueces del partido reformista que habían en muchísimas regiones y se viró más adelante jorge subero isa arranca su caminar en la suprema corte de justicia pero qué pasa yo le llamo el hombre del crespo negro porque él mismo así se el chavo por el caso son lan que era el caso de uno de los gobiernos del ex presidente dionel fernández cuando el director de la oficina de ingenieros y supervisores de obras del estado a la sazón el ingeniero felio bautista a través de la empresa son lan contrató un préstamo no recuerdo si fuera de 12 mil millones de pesos de cuánto fue el monto yo no lo recuerdo pero que ese pero que hubo una una discusión aquí muy amplia en términos de derechos de que todo el mundo sabe que todo en préstito todo lo que comprometa más de un millón de pesos tiene que ir al congreso nacional y la discusión era que si él la hizo bien si él la hizo mal entonces cuando fue a la suprema corte de justicia todo el mundo recuerda aquel momento de aquel enfrentamiento histórico entre entre felio bautista y el doctor francisco domínguez brito que fue en un tribunal eso fue épico ahora bien cuando se decidió en la suprema corte de justicia esa situación confluyó la decisión con la próxima elección de los de los jueces de de las altas cortes pero de la suprema corte de justicia en el consejo nacional de la magistratura pero ya no lo presidía joaquín balaguer en palaguer nunca lo presidió fue leonel en mi en minoría en minoría en minoría cuando continúa iván los sustituyeron por su heroísa me recuerdo que estaba peguero méndez y que era presidente de la cámara de diputados y amable eritica yo estoy haciendo toda esa historia para decirle a ustedes que se consiguió salvar a felio bautista en la suprema corte de justicia porque leonel supuestamente le iba a dar la presidencia él entendía que se y que leonel lo iba a dejar a joven su heroísa en la presidencia de la suprema corte de justicia qué pasó que cuando vino la elección su heroísa lo dejaron como un juez más y se eligió a don mariano germán mejía oiga había terminado su más así pero pero todo el mundo pensaba él se está dice dice que habían acuerdo de él resolver la situación fue le bautista y se iba a quedar como presidente de la suprema eso es lo que se dice yo estoy diciendo que eso es lo que se dice y resultó que al hombre lo mandaron como un como un juez más y el hombre se va y luego es él mismo que reconoce que fue un error esa sentencia y por eso se le llama ese su crespón negro él que en otro país su heroísa tuviera cuestionado en un tribunal de la república tú sabes por qué porque reconoce que votó mal eso llama prevaricar en justicia entonces ese que se está proponiendo como un baluarte que pudiera ser el próximo procurador general de la república así como yo le anticipé lo que era miriam prepárense que yo le acabo de anticipar quién es hola es su heroísa y